Mueve, opa, ándale, uno doble con naranjita mija, madura, hagas esta cana negrita, para que veas que con naranja no sabe muy bien. ¡Claro! Ya se comenzó la fiesta, vamos todos a bailar, y como nada me cuesta, hoy me voy a emborrachar. Pues abunda el agua ardiente, cerveza y también el ron, para que toda la gente lo beba sin compasión. ¡Claro! Uno doble mamacita y fientes de aquí, pero no con naranja verde o penaranja madura, mija, esta noche tomo hasta tapetusa. Miren que mujer más buena, la que yo saqué a bailar, es una linda morena, que me está haciendo gozar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. ¡Claro! ¡Eso! Miren que mujer más buena, la que yo saqué a bailar, es una linda morena, que me está haciendo gozar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. Miren que volverla, muy buena para calmar. Miren que energía baja alcalde.